Hola, tengan una muy cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. El día de hoy voy a conversar con Rodolfo Carrillo, quien sacó, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Costa Rica y luego hizo una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Dirección de Empresas Familiares y creación de nuevos negocios en Madrid, en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, España. Hola, Rodolfo, bienvenido a este programa que conversamos sobre docencia y compartimos ideas con personas que nos quieren ver y también a la Universidad Castro Carazzo, te doy una cordial bienvenida. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Rodolfo, vos das clases, además de tu trabajo en asesoría a empresas familiares, también das clases y ofreces talleres. Cuéntame un poquito de esa dimensión como docente. Sí, al día de hoy, aparte del trabajo de consultoría, que está dividido en dos áreas, es un tema de empresa familiar que hago mucho menos. Hace años decidí retirarme, hice eso casi 10 años, después de eso decidí retirarme. Estuve en el tema de desarrollo de organizaciones o empresas conscientes y liderazgo conscientes. Hace unos años, o sea, estuve 5 años como docente en la Universidad de Costa Rica y al día de hoy, o sea, mi trabajo me lleva a estar constantemente compartiendo, o sea, talleres de capacitación y programas de aprendizaje en organizaciones y empresas, diariamente, básicamente. Por ahí, el tema de docencia y de interacción en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando conversamos de que tal vez podías venir a este programa, decías que uno de tus intereses es explorar la persona en su rol docente. ¿Qué te lleva a interesarte, antes que me expliques cómo ves eso, qué te lleva a interesarte en la persona y no tanto en el desempeño del rol o en la profesión? Yo creo que desde chiquito, gracias a mi mamá también, siempre he estado en un proceso de autoexploración. Desde los 7 años mi mamá me mete en todo un proceso de meditación y a darme como resúmenes de libros que ella leía sobre el ser consciente, la autoobservación y todo este proceso de ir para adentro. A pesar de que estudié administración, que parece que es para afuera, y ni siquiera ahorita hablamos de eso un poquito, estudié un poco de psicología. Al final no terminé porque era un tema paralelo, era más una pasión que algo que buscaba desarrollar de manera de carrera o profesional. Al final mi carrera profesional me llevó por otro camino, lo dejé, pero siempre he estado interesado en el que pasa en mí, en mi proceso personal y siempre fue mi camino individual hasta hace relativamente pocos años, 7, 8 años, un poquito más, 9 años que empecé a compartir todo ese camino. Pero durante la mayor parte de mi vida fue un camino independiente y de ir para adentro y de entender que era todo eso que pasaba en mí y todo eso que desde chiquito mi mamá había sembrado una semilla de curiosidad. Y luego, al día de hoy, de las cosas que he ido encontrando es que me he ido dando cuenta, y no creo que es nuevo, es que todos los sistemas en los cuales interactuamos están formados por personas y el entendimiento de quiénes somos y del sujeto en ese sistema es fundamental para poder potenciar esos sistemas y crear mayor bienestar y un estado de unión entre todos. Es decir, que casi que en todos los ambientes en los que nos desarrollamos estamos con personas. 100%, 100%. Sí, y entonces lo que estás diciendo es que conocerme a mí mismo como persona me ayuda a establecer ese tipo de relaciones. Sí, o sea, toda relación que vayamos a tener con cualquier cosa, ya olvidémonos del tema de personas, o sea, toda relación que tenemos, incluso la relación que yo tengo con un vaso o con un perro, con un gato, con un árbol, o sea, empieza desde mí, ¿cómo lo abordo yo? Si a mí el gato me da miedo o si me da ternura, eso es lo que pasa en mí. Y eso que está pasando en mí es lo que va a determinar la manera en la que yo voy a abordar esa relación que tengo con lo que sea, con el vaso, con una pistola, con un gato, con un perro, con un árbol o con otro ser humano. Entonces, esa exploración de qué es lo que pasa en mí determina cómo voy a abordar yo mi vida en general. Y lamentablemente a veces es tan inconsciente qué es lo que me pasa a mí y que eso determina mi relación con los demás. Claro, yo creo que parte de las cosas que estamos empezando a traer al, voy a decir al mundo occidental, pero digamos a la vida diaria, a la mayor parte del mundo, es el entendimiento de la importancia del ver para adentro y que el problema no es primero el otro, ¿verdad? No es que el otro está mal, no es que las cosas están mal afuera. Empieza en mí y usualmente es mi manera de percibir las cosas que están afuera y mi acción o falta de acción ante esas cosas que están afuera, ¿verdad? Pero en realidad es mi percepción individual la que determina esa relación que voy a tener. Y específicamente en el campo de la docencia o de facilitar un aprendizaje, de estar en un taller o en una clase, ¿cómo afecta mi propia conciencia de quién soy yo o cómo estoy reaccionando para ayudar a los demás a aprender o inhibir? Sí, claro. Tal vez empiezo con un ejemplo. O sea, la primera vez que yo me pariento a un público grande, eran como 300 personas, tenía casi 3 años, estaba en otro país, ya habla inglesa, y mi grupo de compañeros de trabajo me dijeron, a ustedes les toca darle la noticia a ellos, porque además era una mala noticia. Entonces, pues salir ante un público de 300 personas en un pueblito pequeño en el medio de Estados Unidos a darle la noticia de que las cosas como las venían haciendo los últimos 30 años y ahora no iban a ser así, ahora había que cambiar, había que tecnificarse, ¿verdad? Entonces, y me dicen, ninguno de mis compañeros que tenían años de estar en la empresa quería dar esa noticia, ¿verdad? Entonces me mandaron a mí, mandaron al chiquillo, ¿verdad? Al carne y cañón. Y fue encontrarme yo ante ese público en un idioma que no es mi lengua materna, aunque lo manejo bien porque desde chiquito lo estuve aprendiendo, pero no es mi lengua materna, a dar una mala noticia, ¿verdad? Y fue encontrarme con todo lo que estaba pasando en mí y poder trascenderlo para dar la noticia de la mejor manera posible, sin generar caos, ¿verdad? Y sin yo quebrarme tampoco, ¿verdad? Y ese fue el principio de ese proceso de encontrarme yo ante grupos o ante situaciones donde me di cuenta que lo que podía permitirme mandar el mensaje de la manera más poderosa para generar el mayor impacto posible o alivinar esa posibilidad estaba adentro mí. verdadera mi entendimiento sobre cómo yo iba a manejar ese estrés, esa preocupación, los miedos que pudiera tener, las expectativas que pudiera tener de cómo fuera a responder la gente, el que fueran a entender, ¿verdad? Todas esas cosas era un proceso meramente interno que yo podía controlar con entrenamiento, por supuesto, ¿verdad? Y que en la manera en la que yo me diera cuenta de cómo todo eso iba pasando en mí, yo podía entonces transmitir un mejor mensaje o el mensaje de una mejor manera, ¿verdad? Por supuesto, o sea, al principio no voy a decir, o sea, no ha sido un camino fácil, ¿verdad? A veces me pesco en ciertos momentos hablando rapidísimo porque tengo mucho que decir, ¿verdad? Y entonces es como darme cuenta que tengo que respirar. La primera vez que di una charla en el tema de empresa familiar tenía planificadas como dos horas y en 45 minutos lo había dicho todo, ¿verdad? Entonces fue como, oh, ¿verdad esto? Aquí tranquilo porque tenemos todavía 20 minutos, así que no me lo diga todo ya. Sí, pero fue darme cuenta de, o sea, llegar al final y decir, ok, eso es 10 preguntas. Y sí, todo el mundo tenía 10 preguntas, ¿verdad? Y es como, ¿usted podría repetir? No, definitivamente. Y es que lo dijo muy rápido, ¿verdad? Entonces fue empezar a darme cuenta de, sí, o sea, tengo mucho que decir en ese tema y empezar a medir, o sea, la velocidad con la que daba, dar espacio a que la gente me cuestionara y darme cuenta en un momento donde el hecho de que alguien me fuera a cuestionar alguien levantaba la mano y yo entraba en pánico, ¿verdad? Mira a decir algo que no sé o mira a decir que estoy diciendo una tontera o mira a decir, o sea, que no sé de lo que estoy hablando y cuando alguien en el público, o sea, y ese fue el primero, fue uno de mis directos más grandes, fue dar una charla del tema de empresa familiar con expertos o con otros expertos de empresa familiar en el público. Y ese primer momento es como dudar de todo lo que yo sabía, ¿verdad? Y ver, o sea, lo digo, no lo digo, cómo lo digo, si lo estoy diciendo bien o no, volverlo a saber y tratar de buscar algún tipo de reafirmación o de validación, ¿verdad? En su expresión, en su comportamiento y en ese proceso es darme cuenta, para contestarle la pregunta, darme cuenta de que todo eso que estaba pasando en mí era lo que me iba a permitir, o sea, el manejo de todo eso que estaba pasando en mí era lo que me iba a permitir conectar con la gente y realmente dar el mensaje que yo quería dar o me iba a hacer perder y cambiar mi discurso y probablemente enredarme y ya no quedarme dentro de lo que sé, sino empezar a tratar de explorar otras cosas para satisfacer algo y al final ese entendimiento de quién soy yo y qué es lo que está pasando en mí ante cualquier proceso, pero en este momento ante un proceso de docencia es lo que es fundamental para poder potenciar esa interacción y esa conexión que es absolutamente necesaria para que se dé el aprendizaje. O sea, es muy difícil aprender de alguien con quien no conectamos, pero en el momento que conectamos con alguien, o sea, en ese momento, las mentes se abren, ¿verdad? Y no solo la del estudiante, digamos, sino que ambas mentes se abren y empieza este baile maravilloso de la enseñanza del maestro y el aprendiz, ¿verdad? Donde se intercambian, ¿verdad? O sea, y el supuesto maestro está enseñando, ¿verdad? Pero de repente el aprendiz hace una pregunta y el maestro se vuelve aprendiz y contesta desde su ignorancia, ¿verdad? Y se da este baile maravilloso del aprendizaje y de las relaciones en el aprendizaje. Y dijiste que hay alguna forma de entrenar el autoconocimiento para luego poder conectar con los demás. Claro, la esencia de todo esto, del autoconocimiento empieza, es la observación, ¿verdad? La capacidad de traer la visión hacia adentro. La observación interna. Exacto. La capacidad de traer la visión hacia adentro y darme cuenta de qué está pasando en mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estoy físicamente? ¿Verdad? Entendiendo si estoy cansado de estar de pie o sentado, o si estoy en una postura incómoda, si le estoy dando la espalda a mi público, a la persona con la que estoy compartiendo, ¿verdad? Y a la que estoy tratando de enseñar, o sea, o si estoy enganchado con ella físicamente. ¿Cómo me siento, verdad? Si lo que tengo es temor, tengo ansiedad, tengo angustia, me siento cómodo, a gusto, ¿verdad? O sea, mis emociones, todos mis procesos mentales, ¿verdad? También lo que está sucediendo si voy demasiado adelantado y ya estoy pensando en lo que voy a decir en diez minutos cuando ni siquiera he terminado de verbalizar lo que estoy diciendo hoy. Esa es una conversación, si mi mamá lo ve, me va a matar, pero es una conversación que he tenido con mi mamá. A veces ella empieza a contarme una historia a la mitad, porque ya ella viene contándomela en su cabeza y de repente ella empieza a la mitad de la historia y yo le digo, mano, entiendo de qué me estás hablando, ¿verdad? Esa es una dinámica un poco común entre nosotros. Y es eso, es el poder darme cuenta de dónde está mi mente, ¿verdad? Y cómo mis creencias están influyendo en la dinámica que estamos teniendo, ¿verdad? Y cómo al ver el otro y, digamos, ver al otro viendo para abajo y escribiendo y se no me está poniendo atención. Revisando el celular. Exacto, o sea, y ese ejemplo es maravilloso, porque me ha tocado estar con gente donde estamos hablando y de repente saca el celular y empieza a escribir y yo paro. Y entonces me dice, ¿por qué para? Y yo, ¿por qué estás escribiendo? Y me dice, sí, claro, estoy tomando notas de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y yo creo que está mandando un mensaje, ¿verdad? Mi creencia, ¿verdad? Lo que de repente rompe la conexión. Y la otra persona está súper enganchada, pero está en algo que le está ayudando a conectarse, ¿verdad? Y a seguir enganchada. Pero yo lo estoy interpretando como la persona mentalmente se fue, ¿verdad? Entonces eso rompe esa conexión que en ese momento estábamos teniendo, ¿verdad? Entonces el darnos cuenta de esas creencias y poder preguntar, ¿verdad? O sea, en ese momento, en ese caso particular, yo paro, ¿verdad? Y la persona, o sea, por dicha era un uno a uno, ¿verdad? Pero si estamos en una clase o en un espacio amplio y vemos a todo el mundo viendo para abajo, es como están aburridos o están mandando mensajes o están tomando nota. Y eso me impacta a mí y el discurso que yo estoy dando y la forma en la que estoy dando ese discurso y toda esa parte. Entonces, esa capacidad que tengamos de darnos cuenta de lo que está pasando dentro, que es el entrenamiento de tener, o sea, lo llamamos a veces una oreja dentro, o un ojo para adentro, ¿verdad? O sea, es una parte de nosotros estar prestando atención a todo lo que está pasando adentro y la otra parte, por supuesto, prestando atención a todo lo que está sucediendo afuera también. Y eso es un estado de atención plena, ¿verdad? Es una atención interna y externa. Sí, entrenar. Y se entrena. Se entrena y es, y se entrena formalmente, o sea, en el sentido de sacar un ratito todos los días y sentarnos y observar qué está pasando en nosotros. Cinco, diez minutos al día nos sentamos simplemente a ver cómo están nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras emociones, nuestra mente, a dónde está, qué está pensando. O sea, observar sin juicios, sin tratar de estar en nada en específico, simplemente observamos. Y esa es la entrenación, el entrenamiento formal, y luego el entrenamiento vivo, formal, que es durante el día, acordarnos cuantas veces sea posible, ojalá todo el tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos, o sea, una vez cada ratito, debo volver a ver para adentro y decir, ok, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué está pasando en mí? No sé, ¿cómo es? Digamos, en este momento, me duele la planta del pie derecho. Es real, ¿verdad? Que tenía mucho peso apoyado y todo. Bueno, mira, me duele. Entonces, cambio de postura. Aflojo el pie, atiendo mi dolor en ese momento. Entonces, se entrena durante el día también a poquitos. Y poco a poco, ese proceso de estar volviendo a ver para adentro constantemente, se va expandiendo. Entonces, como ya vuelvo a ver y entonces ya me quedo con una parte de mi atención adentro durante ya no un segundo, sino que tres. Y después un minuto, y después cinco, y después se vuelve un tema más bien natural. O sea, donde algo sucede, hay más otro. Qué raro, me duele el estómago. Y me doy cuenta ahí en el momento que empieza. No digan minutos después cuando ya no aguanto. Y esos temas. Entonces, es un entrenamiento. Es importante entender cómo aprendo, no sólo cómo me siento. Claro. Sino que cómo aprendo para poder conectar también con los aprendientes, con los estudiantes. Sí. Más que el cómo aprendo es cómo funciono yo. Y qué funciona para mí. Y eso es, para mí es un tema maravilloso. El otro día leí un artículo sobre que hicieron un estudio sobre los mejores momentos de concentración de la gente. Y decía que entre las, creo que era como entre las cuatro de la tarde y las ocho de la noche son momentos de mayor concentración de la mayoría de la gente. Y yo decía, ese soy yo y tengo varios años de saberlo. O sea, fue una validación lindísima. No, porque yo me digo a mí mismo, yo prefiero tener reuniones en la mañana donde estoy interactuando con personas. Pero mis procesos creativos son mucho más productivos entre las dos de la tarde y las ocho de la noche. Muchísimo más productivos. Y creativos. Entonces ya yo dejé tratar de producir en las mañanas porque daba vueltas y me costaba un montón y mi mente estaba súper acelerada y ahora las mañanas las tomo para hacer otras cosas y mis procesos creativos son en la tarde. Entonces, dejo de luchar con eso. O sea, ese autoentendimiento o autoconocimiento sobre cómo funciono yo, cuáles son mis procesos de aprendizaje. Yo le contaba ahora, mi proceso particular de aprendizaje es a través del entendimiento. Necesito entender las cosas. Si yo no entiendo, no hay un proceso racional y lógico, me cuesta montones integrar. Pero en el momento que las cosas toman sentido para mí, o sea, en ese proceso racional y lógico, se lava. Las cosas se gravan. Entonces, yo comparto, una de las cosas que me he dado cuenta en estos años de estar compartiendo temas, es que yo comparto desde ahí. Desde mi proceso racional y lógico. Yo trato de explicarle a la gente cómo funciona todo. Y a veces soy demasiado técnico en ese asunto. Y hay gente que no aprende así. Hay gente que aprende practicando, haciendo, no entendiendo. Como a mí, deme el lápiz y deme el papel y déjeme empezar a pintar. O sea, yo voy aprendiendo. No explicarle que, o sea, cuál es la técnica. Si no déjeme hacerlo. O sea, y como le contaba hace un rato, o sea, para mí el deporte, el deporte ha sido un maestro maravilloso. De muchos sentidos. Pero para mí, o sea, que el que juego es el básquetbol. Y yo, para aprender a jugar básquetbol, yo necesitaba entender la técnica. Entonces me puse a estudiar, o sea, cómo se hace, cuál es la postura correcta, todo eso. Y empezar a practicar la técnica. Y así aprendí. Y de repente uno ve un partido de básquetbol y no necesita ser callejero. Ve la NBA. O sea, y son jugadores increíblemente buenos. Y algunos tiran súper bien y tienen cero técnico. Tienen un modelo no tradicional de tiro. Ellos aprendieron tirando. Y después veo otros que tienen una técnica muy refinada. O sea, que se ve que aprendieron. O sea, muy, en un proceso muy de entendimiento y de seguir un patrón lógico que les ayude a ser finos. Ese entendimiento de cómo funciono yo, lo que me permite es potenciar esas cosas. Entonces, en mi caso personal, al hacer mis procesos de aprendizaje, al ser mis procesos de aprendizaje un proceso lógico, entonces yo busco tratar de sintetizar y ser lo más puntual y asertivo en esa manera de comunicar. Pero a la vez, o sea, me permite ver mis lados débiles, que es, o sea, el tema de que yo no aprendo por la práctica, entonces me cuesta mucho llegar ahí, pero abrirme a esos espacios para darle espacio a la gente que necesita, que llegue a mis talleres, o sea, que necesita practicar para que practiquen. O sea, y que aprendan a través del aprendizaje. Entonces, empezar a complementar. Pero hubo un momento, o había un momento en el cual mi enseñanza era meramente técnica. Porque para mí eso era la manera de aprender. Pero ese conocimiento personal lo que me permite es expandir mis propios límites. Darme cuenta cuáles son mis habilidades, cómo las potencio, pero también mis limitaciones, cómo las transformo y las trasciendo. Y empiezo a abrir a otras cosas. Entonces, incluso el tema de empezar a cooperar. Y buscar gente que sea más práctica, que tenga más herramientas, o sea, o ponerme a estudiar otras cosas que no son ni fuertes, que no son lo que me encantan. Pero sé que hay otras personas que funcionan diferente. Eso es importantísimo porque es muy natural. Creer que todas las demás personas funcionan, para usar la palabra, funcionan o aprenden como yo. Y entonces, tratar de generalizar. Y eso de entender que las personas funcionan diferente, que aprenden diferente y además ayudarlas. Aprender de una forma distinta como yo aprendo. Eso es un desvento. Y esa parte para mí es fundamental porque a la medida en la que yo entiendo mejor mis propios procesos, cuando me encuentro con alguien que tiene un proceso similar, la conexión es maravillosa, ¿verdad? Porque entonces podemos cooperar en esos procesos, ¿verdad? Pero cuando me encuentro con alguien que funciona diferente, entonces podemos, si logramos hacer ese reconocimiento de que funcionamos diferente, podemos buscar las maneras de colaborar y potenciarnos en la colaboración, ¿verdad? Y es donde vienen las complementariedades, ¿verdad? En los procesos, ¿verdad? Y donde podemos abrirnos, ¿sabes? Uno va a decir, no, es que funciona así. No es que funciona así, es que yo funciono así, ¿verdad? Y podemos incluso verbalizarlo. Y eso es lo que yo he venido trabajando en los últimos años. Es tratar de explicarle cuando voy a colaborar con alguien que yo funciono de esta forma. Usted tiene otro modelo de funcionamiento maravilloso. Yo funciono así. Sí, entonces ténganme paciencia y yo también voy a tenerle paciencia a su modelo, ¿verdad? Y verlo hacerlo. No siempre sale perfecto, ¿verdad? O sea, a veces hay frustraciones, hay incomodidades. Pero en la medida en la que vamos teniendo conciencia de esa frustración, de esa incomodidad, incluso podemos verbalizarlo, ¿verdad? Y decir, ok, no me siento a gusto con esto. Me parece que esto no está funcionando. Yo no me siento funcionando dentro de esto. ¿Cómo lo hacemos para que funcione? O sea, y empezamos a poder realmente lograr una profunda colaboración. Que es dentro, pero empieza en el entendimiento individual. O sea, es el mío. ¿Dónde estoy yo y qué está pasando en mí? Yo me imagino que cuando ofreces talleres o clases de administración o de algunos temas, usas esas técnicas de conocimiento de vos mismo para establecer esas conexiones. Y tenés ese oído y ojo interno y oído y ojo externo. Pero, si vas a trabajar con docentes para ayudarlos a conocerse internamente en su rol docente, ¿cómo harías? ¿Qué más es? Sí, yo creo que volvemos al eje fundamental, que es el entrenamiento. El entrenamiento de la observación. Cuando hablamos de observación, no es solo ver algo, sino que es aprender a no juzgarlo. No empezar a decir, esto está mal. Las cosas no son buenas y malas. O sea, es darnos cuenta primero de qué es lo que está pasando. Entonces, es como, ah, tengo enojo. O sea, está mal, tengo que deshacerme el enojo. No, el enojo está ahí por una razón. Tengo que darme cuenta por qué está el enojo ahí. O sea, y ese darme cuenta solo se va a lograr, o sea, o ese poder pasar de la capa de reconocer el enojo y ver qué es lo que lo está generando solo se va a lograr cuando no lo juzgamos. Cuando lo aceptamos. Y decir, ok, sí, estoy enojado. Entonces, ahora, ¿por qué estoy enojado? Ah, porque pasó esto. Bueno, pero ¿por qué eso me enoja? O sea, ¿por qué esta persona no me está prestando atención? Bueno, pero ¿por qué eso me enoja? Ah, porque me tiene que prestar atención. ¿Por qué me tiene que prestar atención? Y eso no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta persona me tiene que prestar atención? Tal vez. Ah, sí, porque yo soy el profesor. Bueno, pero, ¿y si no le interesa? Pues si yo no estoy siendo interesante para él. No que yo esté mal. Es que el modelo en que la persona, o las cosas que le interesan a la persona, tal vez yo no estoy tocándolas, ¿verdad? Esas formas de interés que tiene el otro, ¿verdad? Tal vez al otro le gusta más la interacción y no que me cuente un cuento. Entonces, es como, ok, ¿puedo yo enganchar? ¿Puedo yo preguntarle, tal vez? O sea, en vez de estar haciendo tanta conjetura, ¿verdad? Y ahora que te doy cuenta de que está desenganchado y que eso a mí me incomoda, en vez de mostrarle mi enojo y sacarlo de la clase. O sea, ¿cómo hago yo para enganchar con él? Y decirle, mira, ¿cómo hacemos para que esto te interese? O te interese, tal vez está tomando notas. O tal vez hay gente que dibuja y al dibujar, al mantenerse ocupado físicamente, presta mejor atención. Y uno cree que están pensando en algo más. Y no, o sea, están prestando atención. Entonces, la enseñanza viene, o la manera de profundizar en esto empieza en el desarrollo de esa auto-observación y después en el reconocer qué son las cosas a las cuales necesito prestarle atención cuando estoy frente a mi público, ¿verdad? O sea, mi público sean mis estudiantes, o sea, el público que sea. Y ahí está, volvemos al tema físico, ¿verdad? O sea, físicamente, ¿qué mensaje estoy enviando? ¿Verdad? Si estoy cerrado y dando espaldas, si estoy hablando o viendo a la pared, ¿verdad? O si estoy enganchado, o si estoy en una postura prepotente, o si estoy enganchado con la gente, ¿verdad? Entonces, el estado físico, el estado emocional en el que estoy, que va a afectar mi tono de voz, mi manera de comunicar, si me pelié con alguien antes de venir, o sea, entonces, ¿con qué tono estoy comunicando, verdad? Y con qué dulzura o agresión, ¿verdad? Estoy comunicando, a veces, demasiada dulzura es también contraproducente, ¿verdad? ¡Panados! Exacto, y se malinterpreta. Entonces, prestar atención a esa parte y ver cómo reacciona la gente y empezar a jugar, a hacer experimentos también. Entonces, es algo que a veces yo hago y de repente veo a la gente aburrida y yo digo, bueno, ¿qué pasa si levanto la voz? Entonces, sí, tal vez estoy siendo muy monótono, necesito aprender a generar un cantado mayor, ¿verdad? Has dado algunos ejemplos de una conexión casi personal con el otro, pero cuando tenemos grupos como de tu primer ejemplo, que tienes 300 personas, hay gente, ¿cómo siempre es ese autoconocimiento donde en realidad no puedo establecer conexiones tan beautyvocas, verdad, de uno a uno? Sí, yo creo que siempre, siempre se puede un poquito, es un reto mayor, ¿verdad? Cuando el público es muy grande, la manera en la que yo lo hago, y no estoy diciendo que sea la manera correcta, nada más lo que yo hago, yo voy tratando de hacerlo personalizado, aunque sean 300 personas, ¿verdad? Entonces, ir enganchando uno a uno con la gente, ¿verdad? Y ir buscando. Con la mirada, ¿verdad? Sí, y a veces, o sea, incluso dentro del discurso que estoy dando, es enfocarme en algo y un poco validarlo, ¿verdad? Es como, ¿a usted le parece? ¿Verdad? O, ¿a usted qué opina? ¿Verdad? Y tratar de generar esa conexión uno a uno, o sea, y a veces ni siquiera hay que hacer la pregunta, es como, o sea, ni siquiera la pregunta tiene que tener una respuesta. Es como decir, como, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya la persona, entonces, de alguna manera se ve obligada a enganchar con uno, ¿verdad? Entonces, yo, a mí me gusta eso, o sea, para mí esa conexión uno a uno es importante. Y yo la busco, aunque sean 300, o sea, y me meto entre el público, y me gusta ir hasta atrás, y, bueno, si el micrófono lo permite, o sea, pero ir y buscar gente, o sea, ojos, ¿verdad? Con quién conectar, o sea, personas individuales, o sea, con quién conectar, y eso genera esa sensación de conexión individual, ¿verdad? Y obviamente no se puede con todos, pero va uno logrando esa empatía a poquitos, ¿verdad? Hay ventajas, o sea, que cuando uno vuelve a ver una zona, aunque uno esté viendo una persona, y hay bastante distancia, las cinco personas que hay alrededor creen que es con ella, ¿verdad? Entonces, el impacto a veces es mayor. Pero yo creo que sí se puede, ¿verdad? Hay que buscarlo, nada más. Y uno estar consciente de eso, ¿verdad? Yo me siento más cómodo en el uno a uno, entonces yo prefiero eso, ¿verdad? O sea, que cuando yo empecé en esa práctica, digamos, de trabajar con grupos, había, leí, investigué, y había gente que decía, uno ve un poquito más arriba de las cabezas y trata de no, o sea, para que intimide menos, ¿verdad? O sea, no ver a los ojos a la gente, sino que ver un poquito más arriba. Yo me siento más cómodo viendo directamente a la gente, ¿verdad? O sea, yo me siento más cómodo en el validarme, ¿verdad? En la conexión uno a uno, ¿verdad? Que hablarle al grupo entero. Pero yo me siento más cómodo. Y volvemos a la esencia. Y es, al darme cuenta de que eso es lo que a mí me hace sentir más cómodo, yo lo exploto. Si una persona no se siente cómoda en el uno a uno, y se da cuenta, entonces no hace el ejercicio, sino que busca generalizar y busca cómo mover el grupo entero desde su conexión general, digamos. Pero hay que conocerse, y ese es el punto. Hay que darse cuenta para conocerse, pero es prestar atención para adentro primero. Y es, ¿qué me gusta a mí? ¿Cómo me hace sentir? ¿Esto me intimida? ¿O no? ¿Me gusta? O sea, esto es lo que me gusta. Dorf, ha sido una conversación interesantísima. La teoría dice que los docentes en este momento tenemos tres dimensiones. La dimensión disciplinar, la pedagógica y la personal. Y en este programa hemos abordado mucho toda la parte de la dimensión pedagógica y cómo tenemos que ir cambiando a los docentes. Y vamos a seguir en esa línea. Es la primera vez que hablamos de la dimensión personal. Me parece que es fundamental. Y vamos a seguir explorando esa dimensión. Espero volver a tenerte aquí en otro momento para que podamos conversar más sobre eso. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y con muchísimo gusto, porque este tema a mí me apasiona. Todo lo que es la exploración del uno y del sujeto, ¿verdad? Es maravilloso. Hay un mundo para adentro que hay que descubrir. Que hay que escribir. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa de instrucciones, diálogos sobre docencia. Y nos vemos en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!